¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal El Charro en Vivo. Yo soy Carolina García y el día de hoy en ausencia de mi amigo y compañero Pepe Ramírez, que está enfermito y estamos esperando que pronto se recupere, les me toca a mí informarles de lo más reciente que está ocurriendo en nuestra nación. Quiero invitarlos a que se suscriban en este canal El Charro en Vivo y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que Pepe Ramírez va a estar llevando para todos ustedes. También puedes recordarles que a mí me pueden encontrar en el canal Patria247 donde va a ser un gustazo también estar llevándoles la mejor información de lo que va aconteciendo en nuestra nación, como el tema que tenemos preparado el día de hoy, que no es porque yo se los diga, pero la verdad es que está bastante, bastante interesante. Y resulta, mis queridos amigos, que ya se empieza a ver la luz al final del camino. Ya se empieza a saborear cómo poco a poco se va teniendo justicia en nuestro país. Ustedes recordarán perfectamente bien que la Policía Federal, esta es noticia que se festeja por prácticamente toda la República Mexicana, la Policía Federal dejó de existir tras 90 años de servicio. Y no dejó de existir no más que porque al presidente se le metió la idea y que se puso necio y que no sé qué y no sé qué tanto para crear la Guardia Nacional, así no más porque sí como la oposición lo quiere hacer creer hoy en día. Existe una Guardia Nacional y se desapareció, desapareció, perdón, a la Policía Federal por todas las irregularidades, por todos los malos tratos que se estaban dando dentro de esta institución. Y es que no salía más caro el caldo que las albóndigas teniendo a la Policía Federal. Se clavaba nuestro dinero y encima de esto, pues no nos daban protección, o sea, ni siquiera para hacer su trabajo eran buenos, el pueblo de México, el pánico que les tenía, ¿no? Cualquiera decía, hombre, ahí vienen los federales, pues ocúltate porque estos vienen y traen hambre de la pesada y van a querer, van a buscar cualquier pretexto para sacarte el susto y para ver cuánto dinero traes tú en tu carterita que se la puedas ceder a ellos. Esto es lo que ha estado pasando, mis queridos amigos, y pues después de esta noticia, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador destapara esta megacloaca, se empezó a conocer información, pues precisamente de varios fraudes, de varios momentos en donde la Policía Federal nos estuvo robando el dinero a nosotros, los mexicanos. Hoy podemos decir, mis queridos amigos, que la Fiscalía General de la República logró detener a un ex policía implicado en el desvío de 2.519 millones de pesos de la Policía Federal. 2.519 millones de pesos que salieron del pueblo de México y que nunca vimos, nunca se nos regresó en trabajos o en resultados que nos dieran seguridad en nuestras calles. Esto es lo que ha estado pasando. Agentes de la Fiscalía General de la República dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del ex policía federal Francisco Javier Cruz Rojas. A Cruz Rojas se le señala de estar implicado en el desvío de recursos de la extinta policía federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con investigaciones durante el gobierno anterior, se desviaron 2.519 millones de pesos de la Policía Federal. Según los informes de la Fiscalía, la expolicía fue detenida en Guanajuato para posteriormente ser trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Esto es lo que está pasando. Agarraron a este ex policía que estuvo saqueando a nuestra nación, mis amigas y amigos del charro en vivo. Y, bueno, esto viene a complementar, mis queridos amigos, otra muy, pero muy buena noticia, y es que hace un tiempo se empezó a hablar de la detención de otro elemento de la policía, de la policía federal hoy extinta por precisamente esta misma situación. Aquí lo triste, aquí lo caótico es que hay 19 nombres que se saben hasta el momento implicados, 19 exmandos policiales que salen salpicados con todas las investigaciones que está haciendo la 4T y hasta el momento son pocos los detenidos. Detienen a Eleuterio Pérez Romero, uno de los 19 exmandos policiales buscados por presuntos desvíos. Fuentes judiciales confirmaron la detención de Eleuterio Pérez Romero, uno de los 19 exmandos de la Policía Federal buscados por su presunta participación en desvíos de recursos públicos. Esto luego de que un juez federal libró orden de aprehensión contra los exfuncionarios de la entonces Policía Federal por presuntos desvíos de recursos por 2.500 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre los exservidores públicos implicados también está Frida Martínez Amora, exsecretaria general de la Policía Federal y el exsecretario de Seguridad Ciudadana Capitalina Jesús Horta. La presunta red de desvíos, fíjense nada más, se dio a través de la compra de aviones, helicópteros y patrullas a sobreprecio, así como a la simulación en la adquisición de estas aeronaves. O inflaban el precio, o decían que iban a comprar y hacían el gasto de la compra, pero nunca llegaban ni los aviones, ni llegaban pues estas, ni los helicópteros, ni el material, ni las cosas que ellos decían que iban a comprar. Un verdadero fraude que se estaba viviendo en manos de la Fiscalía, perdón, en manos de la Policía Federal. Hoy la Fiscalía General de la República nos parece que tiene la intención de dar resultados y ya está dando, ya está logrando estas detenciones. Hasta el momento, se señala, dos exagentes son los detenidos por el desvío multimillonario de la Policía Federal. El exagente Francisco Javier Cruz Rosas, quien formó parte de la División Antiestupefaciente, se convirtió en el segundo ex servidor público detenido por, presuntamente, estar relacionado con este desvío multimillonario. Dos de 19 nombres que están circulando, dos de 19 nombres de los cuales se tiene el conocimiento, dos de 19 que fueron detenidos. Sigue siendo muy poco, pero aquí lo importante es que se están dando estos resultados. Yo estoy convencida de que no son nada más 19 personas o exfuncionarios que estaban involucrados o que estaban vinculados o que sabían que fueron cómplices de esta situación. Seguramente fueron muchísimos más del corporativo, de la institución, de la extinta Policía Federal. Otra cosa de la que estoy segura es que estas dos personas, estos dos exagentes que ya están detenidos, pues dentro de poco tiempo van a empezar a cantar y van a empezar a revelar más nombres y van a empezar a soltar más datos porque no les va a quedar de otra y van a buscar la manera de negociar y ver si pueden obtener una pena menos, una sanción menos, y de esta manera pues empezar a hacer un ligero bien por todo el mal que le hicieron a nuestra nación. Hay que recordar Jesús Horta, nombre implicado en este desvío multimillonario por parte de la Policía Federal. Fue Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de la capital de nuestro país. Y el Señor pues ya está siendo investigado, mis queridos amigos. Jesús Horta no se va a salir con la suya. Dejó su cargo, tuvo que dejar su cargo por todos estos señalamientos, tuvo que dejar el cargo, o lo hicieron dejar el cargo, porque una persona así de corrupta no cabe en las líneas, no cabe en los asientos de la Cuarta Transformación. Jesús Horta irá por juicio de amparo tras librarse de una orden de aprehensión en su contra. Él quiso ampararse, pero pues como dijera el soltero toma la cachetón, pues desechó este amparo. No hay impedimento para que sea detenido por la Fiscalía General de la República Mexicana. Aquí está la información, amigas y amigos, familia del Charro en vivo. Aquí está la información. Jesús Horta es el que sigue. Y se van a empezar a dar más grandes resultados. Y este desvío no va a quedar impone, porque ya estamos en tiempos de la 4T, ya estamos en tiempos de la justicia de verdad. Con esto concluimos. Yo les agradezco que se hayan quedado hasta el final de nuestro video. Yo soy Carolina García y les agradecería muchísimo que nos apoyen con su like y compartiendo este video para que esta información, que es sumamente importante, llegue a más rincones de la República Mexicana. Suscríbanse aquí al Charro en vivo y también dense una vuelta por Patria247 en donde vamos a estar llevándoles también muy buena información. Nos vemos en nuestros próximos videos.